¡Vamos a revertir el marcador! Ha sido por 3 a 0 La verdad me siento satisfecho Porque los muchachos han dado íntegro en el campo Y bueno, pues con la expectativa De la nueva etapa Que se nos viene La etapa semifinal Con los ganadores entre Guarali y Aucayama Claro, ¿cómo ha visto Al equipo de Guayopampa? Parece que se ha reforzado también Este equipo, hemos visto con nuevos jugadores Sí, sí, la verdad que Lo hemos visto mejor inclusive que vimos Acos que hemos jugado ya En ese lugar El equipo ha venido un poco fortalecido Pero el INEI 34 Por tradición siempre Saca la cara por Chancay, ¿no? Claro ¿Qué cambios hizo usted para poder Modificar también el trabajo de los muchachos? Bueno, lo que Pude hacer fue un cambio posicional Ya que estábamos jugando En nuestro lugar Hemos jugado con Tres jugadores en el fondo Hemos jugado con cinco volantes Para poder hacer un mejor trabajo Elaboración Para que llegue el balón Al arco contrario Y para que No se ha dado resultado, ¿no? Claro ¿El fuerte viento que hay en este momento Que al estadio les ha favorecido O al contrario? Bueno, en cuanto al viento Claro, nos favorece Porque ya conocemos Ya cómo se juega acá En el estadio de Chancay Para los visitantes Sí, un poco Que les afecta, ¿no? Claro Profesor, ¿a quién le dedica Este triunfo? Este triunfo se le dedica A todos los cineístas De corazón Y no se preocupen Que vamos a seguir Dándole más triunfos Al INEI 34 José Gabriel Cuéntanos un poquito Respecto a este partido ¿Cuál es tu opinión? No, fue muy difícil Vimos todo en la cancha Dijimos salir con todo Y eso fue todo Claro ¿Qué te ha parecido El equipo rival de Guayapampa? Está fuerte Se ha reforzado bien Pero nosotros hemos dado todo, ¿no? Todo de sí Y está el resultado Claro ¿Algún saludo que quieres enviar En este momento A través de la radio? Para la Rosy No, no Saludos para mi mamá, ¿no? ¿Cómo se llama? Jessica ¿Qué te ha parecido El equipo, el partido? Muy duro Sí He tenido el refuerzo De ella y su Su sitio Sí, su pueblo Claro Y me ha parecido Un partido bonito Pero vamos a salir adelante Y la vamos a ver Claro Tienes que seguir de aquí Los siguientes partidos todavía Adelante, con fuerza Efectivamente Bueno, ¿a quién le dedicas Este triunfo? A mi mamá No, no No, no No, no No, no No, no No Gracias por ver el video.